La verdad que estamos, ya estuvimos en contacto todos estos días con la gente del municipio, ya está acordado para el inicio de los cursos populares en Matecito, vamos a tener un puesto ahí con una ambulancia, con su respectivo chofer y enfermeros, eso ya estuvo, de alguna manera lo estuvimos coordinando con Pintos y con Bertoni para poder brindar un lugar cómodo y con fácil acceso para la ambulancia en el caso de ser necesario salir. A su vez, el equipo que va a estar instalado en la zona donde se realiza el curso barrial va a tener contacto directo con la guardia para el caso de que sea necesario por algún tipo de otro motivo. Eso no le quita, para que a la gente le quede bien claro, esa ambulancia y ese equipo que va a estar en el curso Matecito no le quita nada al hospital y el hospital igual sigue con ambulancia, igual sigue con guardias. Exacto, el funcionamiento del servicio del 107 se va a seguir prestando de la misma manera, no interfiere para nada, son ambulancias que cumplen otras funciones, son normalmente las ambulancias que se ocupan para traslado, que en estos casos disponemos de una, queda una para traslado en el caso de emergencia, a otro lugar de la provincia o del país, y esta ambulancia que va a quedar pura y exclusivamente para uso del curso barrial, lo que no implica ni obstruye para nada y complica el servicio de guardia del 107. ¿Servicio normal? Servicio totalmente normal. ¿Se están preparando ya para el fin de semana largo que se espera que desborde Gualeguaychú como siempre? Sí, sí, eso siempre se refuerza la guardia, nosotros normalmente trabajamos con una carpa, la cual ustedes ya conocen en la punta del puente, ahora se está evaluando la posibilidad del dispositivo plantearlo de otra manera, estamos en pleno estudio de eso, y bueno, también vamos a estar el fin de semana, si Dios quiere, en el camping en Dubaisal, sábado y domingo, con equipo de capacitadores de RCP, realizando cursos de RCP en el mismo balneario, del cual vamos a trasladar un equipo con una casilla, que es donde se va a dar la parte teórica, y un gazebo grande donde se va a dar la parte práctica, obviamente con muñecos y todo lo necesario para poder llevar adelante el curso, así que si Dios quiere, también invitamos a la población de Gualeguaychú, sábado y domingo, de 16 a 20 vamos a estar en el Nianduayzal. ¿Se tiene pensado hacerlo en el nuevo balneario que vamos a tener? Sí, sí, eso, nosotros trabajamos de alguna manera a requerimiento de los diferentes prestacionarios, digamos, en este caso la gente del camping en Dubaisal, a través del señor Benítez, se pusieron en contacto con nosotros para poder ver la posibilidad de brindar ese servicio, bueno, lo estuvimos trabajando y coordinando, en el caso de que lo requiera otro balneario no va a haber ningún inconveniente, así lo vamos a hacer. ¿Y te cambia un poco el tema o no? No es cambiarlo, pero hace un tiempo cuando hablamos con el doctor Gorla, conversábamos sobre pronto lo que se ha visto, no desbordada, no es la palabra desbordada, pero aumentada la población del hospital centenario, sigue igual, ¿ha disminuido con esto de que ahora a PAMI se le solucionó el tema de los especialistas o no? La realidad es que continúa, el hospital continúa trabajando muy, muy por encima de lo que lo venía haciendo años anteriores. Esto obviamente que es debido a la situación que viene atravesando el país, porque la realidad es que es un poco porque obras sociales se han cortado, porque hay gente que se ha quedado sin trabajo y por ende deja de tener cobertura social, y por el otro lado yo siempre planteo que hay gente que por ahí tiene que pagar coseguros con su obra social y prefiere no gastar ese dinero en coseguro y hacer la consulta en el hospital. Entonces eso de alguna manera hace que la atención en el hospital, tanto en consultorios externos, guardias, cirugía, todos los servicios hayan aumentado mucho. Inclusive antes se atendía aproximadamente un 35% de pacientes con cobertura, hoy se está en un 45-50, ha aumentado mucho también eso, lo que hace que por ahí algunos turnos estén colapsados, dilatados, y bueno, pero no deja el hospital de seguir dando respuestas a la población de Gualeguachú. Pero Miriam, ¿las obras sociales pagan? Porque había, por ejemplo con PAMI había un tema importante el año pasado, y otras obras sociales pagan a tiempo. Sí, en realidad una vez que se hace la atención de un afiliado de una obra social, hay un equipo acá en el hospital, que es la gente de admisión, y la gente de la parte contable, digamos, que son los que se encargan de después tramitar los cobros. La realidad es que siempre es más difícil de cobrar, es más tiempo el que lleva a cobrar, muchas veces los módulos de lo que le pagan al hospital son inferiores de lo que pagan en privado, porque así está estipulado. ¿Es como medio injusto? Sí, sí, la atención es la misma. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es hacer todos los trámites pertinentes, muchas veces se demora unos cuantos meses para poder cobrar, pero bueno, siempre se hacen los trámites, sobre todo en aquellos pacientes que son internados, que están con cirugía, por ahí por guardia es mucho más difícil debido al dinamismo del paciente que entra en guardia. Sí, pero a ustedes, por ejemplo, Emiliano, perdón que te interrumpa, les toca todo lo que es accidentes, por ejemplo, en la ruta, que caen al hospital centenario, y muchas veces no pueden ser derivados porque hay que estabilizarlos, ha pasado últimamente, y el hospital está en todo y se hace cargo de todo, y de pronto ese paciente tiene una obra social o una prepaga muy buena, ¿qué pasa en ese caso? Sí, siempre se inician los trámites del hospital para tratar de hacer el recupero, no siempre los resultados son los que uno espera, también pueden entrar en juego en algunos casos de accidentes, los seguros que también deberían de responder, pero pasa lo mismo, no siempre uno encuentra los resultados esperados, muchas veces logra hacer los recuperos correspondientes y otras veces no. ¿Qué se espera entonces? ¿Qué esperamos para este 2020? No, esperamos, se sabe y de alguna manera está a la vista de que el turismo de alguna manera va a hacer uso de muchos de los lugares turísticos del país, las reservas vienen en escala, vienen ascendiendolo, esto está pasando en todo el país, así que nosotros esperamos de que la ciudad realmente esté colmada de gente, así que vamos a tener que estar más preparados que nunca. Gracias por ver el video.